Música 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 Si son, si son, a Dios veo Música Canto al lado ya te bajando Música 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 Este es nuestro aliado, osea, que bingo oscilada, que vince, aquí hay un aliado con Afid, esas armas son buenas en este mapa, el que tiene Scorpion está con nosotros. Jejeje, desapareci. Jejeje. Quien tiene Scorpion? Quien tiene Scorpion? Alche? 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 Scorpion? Egarby también no te... Fabricio? Donde? Jejeje Cowboy A que ver ah... Nah... Hay que matar a este que se llama K SRS, yo no se que dice. Jejeje Venimos otra vez Uy, casi me lo llevo Aves me llevaron Ay, casi me llevo tu ramana Osea Allá viene alguien Detrás del Scorpion, Moskai Van por ti Van por ti el Scorpion, teletransportate Casi moriste por loco Uy, es demasiado en corto Uy, me trae el ramano con todo Esto ya va Ah, un lagazo de finia Necesito que venga Ah, Black Mamba Eso estas con nosotros, eh En el Discord Hu, je, jaja Che empeza quete tira alguien en todo lo que Es que hay demasiado genélico Hay que matar a ese... a ese Fuby que tiene... Redeemer, coño Estado yigos al canal No puedes ver que their Este clan es demasiado fuerte de gol. Estrategia. Ah, toma. Pinceladas. Ayuda, ayuda. Qué bien, tío. Uy, ese está gastando módulos como loco, ¿eh? Está duro, tío. Entramos en la estancia. Entramos en la estancia. Por fin. Me quería, acá estoy. Acá estoy. Todo por pincel. Ayuda, ¿por qué corres ahí? Ayuda, lo pincel. Sí, no. Aguanté lo máximo, te voy. Mosca, hay uno aquí. Qué loco como... Salí nomás, yo le voy a levantar a ese warrior. Uy, ese es a Junior. Mía, de mí, de mí. Bah, bajate, bah,jate. Por qué nosotros? No todo por el más fronco, ¿no? Jajaja. Ehhh... Ya... ¿Quién más profession? Tiene el, mané. Jajaja Valle Viva Carlos Pedro 13 a 13 Que va a estar ya, sabe Y... Al final Esta masero reñido, sabe Hija de puta, se nos matamos juntos Que es loco Que es loco, como nos matamos juntos Cuando nos lo llega Verga, alguien me bajo brutal La vida, vana A la puta Pincelada, perdón Casi le entré Puta, le hice entrar a Alastar en tu rol Hija tío, Frank Ese no es quien me... Perdón, Pincelada Yo soy tu fan Uy dios mio, casi que me violó Lola a la cabana Hija, ya se acaban sus titanes, loco Cosas y titanes Jajaja 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 Hola Ako Que haces Ako Hola Ako Jajaja Yo ya saque titan Yo ya saque titan Jajaja Tomas así Tomas Chris Jajaja 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 Más papi, tengo un 8. Ah, mamá, tengo un 8, ¿verdad? ¿Qué? Con el... si, si... ¿Quién no se ve? El pincelado no bajó nada de eso, viejo. Esa... Venga, viene otro, Artur. No, hay que KTC, hay que KTC. Con el... El Plasma me mató. Hija de mierda. Fija, marca de la muerte todito, vieja retracción. Sí, yo te marqué, perdón. ¡Woohoo! Necesito vida, necesito vida. Ahí está ahí un poquito de vida, pero... Ah, mierda. Ven. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Al min! Dale, a la homin, dale a la homin. Ako, hola Ako. Hola Ako. ¿Qué es lo que veis? ¡Para! Necesito vida. Necesito vida. Ya, ya voy, ya voy. ¡Ay, no! Te mataron, ya. ¡No! Ya, veis, yo estoy de vida. Hija de mi pistola. No. Que, que... Yo creo que me quedé ahí abajo. Mamba, el orto me mató, me disinchancia. Ahí terminó. Uy, pero ganábamos. Que batallonza Que batallazo Al final, por el culo me dispararon con el plasma, ese me hundio Te gusta, eh Se ve que paitese Que bromo rogues Yeah Yeah Yeah